Siempre junto al pueblo. Ah, no. Este es el otro, ya cambié. ¿Cómo va? Estoy bien, papá. Felicidades por este regreso, por fin. Te vimos de nuevo en un escenario, mostrando las canciones que ya conocemos, pero que seguramente se vendrán nuevas. Bueno, sí, la verdad que estoy súper contento. Para mí, bueno, es una oportunidad muy grande poder contarles acá que vuelvo a tocar, que, bueno, que tengo una nueva banda, que suena alucinante. ¿Alguna vez me has dicho que ibas a hacerlo con un Dilla y algo, pero que el formato banda había sido tan biónica en tu vida? ¿Eso cambió? No, tengo una re banda. Tengo una banda que es, como dice, sí, sí, argentina. La verdad que me costó muchísimo armarla y no que suenen, porque a los dos minutos estaban sonando alucinantes. Son un grupo asesino. Y, bueno, ahí estamos para salir a tocar el 3 de mayo en el Luna Park, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy salen a la venta las entradas, así que estoy súper contento. Y también voy a tocar el 23 de enero en Mar del Plata. Ese festival es gratuito, se llama Acercarte, justo al Ministerio de Cultura de la provincia. Y es el día 23 de enero. Bien, cuando la gente está de vacaciones, que quiere divertirse, seguro que sí, porque vamos a estar como el verano pasado que nos reencontramos, que te fuiste hasta Mar del Plata para ver a Axel, para ver a la gente amiga de la provincia, que te acompañó en toda tu etapa contambiónica. Sí, sí, la verdad que, bueno, tengo muchas ganas de verlos a todos. O bueno, también justo es un encuentro ahí, como en un escenario donde yo ya estuve. Vos estuviste esa noche también, creo, cuando estuve con Tamiónica, y bueno, va a estar el Conejo y un montón de amigos que tengo ahí. ¿Se viene nueva canción? Porque ya conocimos Carnaval Intro, que fue un suceso. Nice to meet you. Nice to meet you, claramente. Claramente, ¿y ahora? Para vos, y también ahora va a salir la noche, el 19 de enero. Ajá, ¿y ya tiene video, todo? Temazo, lo tenés que ver. ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué elegiste? No, 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 te puedo contar. Nada más adelantar, somos el canal de la música. ¿Quién entre nosotros? Ah, sí. Sí. ¿Actuás? Sí, actúo mucho. Me transformo en cosas. ¿En un personaje? Pues ya te vimos, hecho. En todo, en lo que no te puedas imaginar. ¿Y nació de noche esa canción? Nació de noche. ¿Qué pasa en las noches de Chano? Duermo. ¿Tienes la inspiración? ¿Ah, dormís? Duermo, sí. ¿Viste que otros piensan que no? No, otros piensan que no. Pero sí, bueno. ¿Y cómo estás para arrancar esta nueva etapa? Excelente. Con muchas ganas de poder salir a tocar. Bueno, y nada, feliz de encontrarme con todo el mundo. Estar en el lugar donde, al lugar donde yo pertenezco. El Piberio era el público fiel a Tambiónica. Sí. ¿Para Chano ahora cómo es? Ojalá que me acompañen. Yo estoy siempre ahí para ellos. Y los diez hicimos un duelo entre vos y tu hermano. Sí. Vino Bambi al piso y estuvimos hablando y le digo, te ganó Chano. ¿Ah, sí? O sea, que ganaste vos. No, pero es lo mismo. Es lo mismo mi honor y yo... Y estaba contento también por esta nueva etapa. Le conté lo que vos me habías dicho en Mar del Plata. Y su disco está bárbaro. Ojalá venga a tocarlo. Lo voy a tratar de invitar. Y también que te incentivó un poco para que tomes un nuevo camino, ¿no? Y trabajes por tu lado, por tu cuenta. Sí, es la verdad que fue muy importante para mí, para ayudarme a ponerme de pie y hacer lo que hay que hacer. ¿El show tendrá este concepto de esto que vivimos hoy aquí? Que fue un laberinto, distintos sets y la manera de presentar estas nuevas canciones. Muy borgiano digital. Así. Bien delirado. Como te gusta vos. Sí. Y que se disfrute y que sea un buen show. Te quiero mucho. Yo también. Bueno, el 3 de mayo, ¿no? ¿Dónde? El 3 de mayo en el Luna Park. Chano vuelve para tocar para todo el mundo. Y el 23 de enero voy a tocar en el Festival Acercarte en Mar del Plata. Gratis en Parque Camel. Todos invitados. Ok. ¿Y si se completa el Luna rápido? ¿Alegamos? Ojalá que sí, pero no. Creo que va a ser la única función en Buenos Aires, así que todo el mundo a comprar. Ok. ¿Y después vas a hacer gira por el país? Después hacemos gira, tal vez. Tal vez. Bueno. Señores, ustedes saben que nos ven a todos. Matías, la gira. Después contámelo. Ok, porque aquí eres amigo mío, ¿sabías vos? Sí, sí, es peligroso. Me conoce de chiquito. Es un gran manager. Pero te tiene muy bien, eso nos alegra mucho. Sabes que te queremos y en CM tenés tu lugar siempre. Los quiero a todos. Éxito. Chau.